De todos los amores que he tenido A nadie quise tanto como a ti En cambio a mí tú nunca me has querido Y pienso que hasta tengas de mí No importa, reconozco mi derrota Por ti se está muriendo un corazón Bebí todo el veneno de tu boca Y hoy sufro amargamente tu traición Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo Ay, ¿de qué te vale un querer? Si eso lo sabe cualquiera Hoy sufro yo amargamente Porque tú eres traicionera Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo Ay, amor, fuiste para mí La mujer no es falsa Por eso te digo cosa buena Ya no te quiero porque tú eres bandolera Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo Lo mismo que tú pagarás traicionera Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contiguarán Oye, por ti me estoy muriendo Hoy sufro amargamente Por eso te digo cosas buenas Oye, ay, tú eres una cualquiera Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contiguarán Ay, la soledad es mala con cera Canta conmigo y olvida las penas Bandorea Ya no te quedo No te quedo conmigo y olvida las penas No te quedo conmigo y olvida las penas No te quedo conmigo y olvida las penas